amigos un pequeño trabajo en este carlac escalei 2003 el problema que está presentando este carro o esta camioneta más bien este a veces tarda en encenderse y a veces marca el código p0101 mezcla pobre en el sistema entonces es muy es muy interesante este diagnóstico que estoy haciendo mi camioneta te invito a que te quedes a ver el vídeo y vamos a tratar de arrancar el carro ahora mismo ojalá que presente esa falla que te acabo de mencionar de que a veces tarda en encenderse entonces vamos a hacerlo y si no pues ahí te voy a explicar cuál es cuál es mi sospecha en la camioneta vamos a hacerlo entonces por el momento amigo este diría que lamentablemente el carro este o la camioneta pues arrancó de un solo pero a veces queda como no sé si te ha pasado que como por ejemplo cuando estaba medio descargado la batería que quedas como unos cinco o seis segundos más tratando de arrancar hasta que arranque a veces hace la camioneta es por ello que yo te digo que esa es la falla que está presentando ahorita voy a seleccionar los componentes aquí que a mí me interesa checarlas por ejemplo el short el long trim vamos a seleccionar los que son son los primeros que que hay que diagnosticar o revisar sus sus estados cuando éste presenta ese código del p0101 es igual al p0171 es igual es una mezcla pobre entonces como ahorita acabo de arrancar el carro este me gustaría ver el sensor de oxígeno pero bueno vamos a dejarlo así ya que quiero también no demorar mucho aquí tengo el short trim que son los primeros que hay que checarlas este banco 1 y banco 2 son estos el 1 y el 2 y el long es el que está en medio y el de abajo entonces aquí hay una mezcla disparejo digamos en el en el sistema aunque estos estos en pareja porque como ahorita acabo de arrancar el carro necesita calentarse llegar a la temperatura normal digamos para qué para que éste se cierran los componentes que están abiertos que están abiertos ahorita para este para acelerar el el calentamiento del motor entonces estos niveles amigos van a estar parejo ahorita están disparejo van a estar parejo estos oscilan entre de 3 a 0 3 a 0 normalmente que no pasan más de 10 estos valores si están de 10 para abajo está bien el sistema mucho mejor si llega a cero pero el problema de esta camioneta como te digo cuando está parqueado este tiene tiene un nivel parejo donde empieza a dar problema amigo es cuando se acelera el motor es por ello que yo voy a hacer el test de presión de gasolina que ya estoy sospechando que eso es el problema porque digo esto porque no hay no hay este valores alterado aquí si te das cuenta ahorita ya está ya está bajando en 3 este este todavía del banco 1 todavía este este está un poco arriba esto puede pasar también porque en un banco no está parejo con el otro quizás por lo regular en estas camionetas este este a veces el el empaque del íntec es el que el que deja entrar aire digamos en un en un banco entonces es por eso que los bancos no están parejo pero ahorita veo que ya está bajando y ya está bajando es que el problema de esta camioneta amigo no es mucho el problema de vez en cuando marca el ese 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 código este esta camioneta apenas pasó al al este desde el smog aquí lo pasó porque te digo el el código no es no es o sea el problema en esta camioneta no es grave digamos pero quiero arreglar ese problema antes que dañe más componentes entonces vamos a hacer el ahorita lo que yo voy a hacer amigo es conectar el gage para checar la presión de gasolina yo te dejaré saber cuánto debe de medir libras de presión en esta camioneta si ves está bajando rápido rápido está bajando la presión de gasolina pues es problema de de la bomba porque en cinco minutos o diez minutos más o menos así no debes de bajar la presión de gasolina es por eso que a veces a la 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 camioneta cuando cuando trato de arrancarla a veces tarda en en agarrar este queda como un rato más tratando de agarrar es como si no tuviera este gasolina ahorita lo que yo voy a hacer amigos es cambiar lo que es el filtro de gas este no no está muy caro como para no hacerlo yo ya lo compré y lo que voy a hacer ahora este voy a echar un lubricante en el en la gasolina como el famoso lucas es lo que yo utilizo siempre pero es muy importante esto amigo ojalá que no te aburras de ver el vídeo porque mira tú puedes mandar tu carro como mecánico o quieres hacer el trabajo así rápido el mecánico te puede decir bueno vamos a cambiarlos el seo del íntec te voy a enseñar cuál es el procedimiento que se puede llevar por ese ese trabajo pues básicamente este estarías retirando todo este esta pieza que está aquí por debajo de este yo nada más que retiré un tornillo acá y pude meter lo que es el 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 gage aquí para para ver la presión de gasolina es muy sencillo amigos aquí te voy a enseñar cómo hacerlo porque de eso se trata el vídeo mira ahí está la válvula donde se conecta el gage o el manómetro es muy sencillo de estas camionetas la tajo la chevrolet tienen este esta conexión ahí porque este es el íntec es toda esta parte amigos necesitas removerlo para cambiar el empaque que está abajo cuánto te costará ese trabajo amigo si lo mandas con un mecánico el mano de obra está entre 250 a 300 dólares más la pieza y resulta que no es el problema hay mecánicos que hacen el diagnóstico y pues ellos se aseguran de que de que eso es el problema pero hay mecánicos también que van y cambian eso porque quizás ya tuvieron una experiencia con eso entonces es muy recomendable mira este el test que acabo de hacer ahorita yo realmente no necesito remover el íntec porque ya sé que tengo problemas bien sea porque el filtro de gas está sucio bien sea que porque la válvula ya no ya no sea el antirretorno o bien sea que el mismo este bomba de gas necesita ser reemplazado entonces ya lo descarto lo que es el el íntec por el momento vamos a cambiar el filtro de gas amigos y quiero que veas cómo reemplazarlo esa pequeña pieza que no está de más de cambiarlo porque digo cuánto tiempo tendrá el que trae el carro pues o la camioneta pues quizás nunca lo han reemplazado y esta camioneta es de 2003 imagínate cuántos años tiene el filtro es muy importante cambiar ese filtro vamos a hacer entonces bien amigos para retirar el filtro de gases es este es el filtro bueno yo estoy utilizando esta llave para sostener este lado y ya que para meter la otra llave es una llave de d de 10 digo de 13 milímetros entra que de esta parte y aflojándolo así este ahorita ya no necesito esta llave solo se lo uso para para sostenerlo al aflojar esto ya que está un poco duro pero si te das cuenta se se afloja para este lado así ya para apretarla viene de este lado para aflojarla va de este lado así es que vamos a quitar este este filtro y este puede que necesita este retirar completamente esta tuerca o quizás no este quiero tratar de quitar el filtro si nada más si no vamos a retirar otro tornillo que está ahí arriba encima del filtro o más bien atrás ahí está el otro el otro tornillo de 13 milímetros y también vamos a aflojar igual de igual manera esta parte de arriba como la de abajo vamos a hacerlo entonces y pues me gustaría grabarlo haciéndolo el trabajo pero es difícil amigos entonces vamos a hacerlo bien amigos ya lo retiré el filtro sólo quiero hacer una toma aquí para que no estés batallando a tratar de retirar este tornillo que está ahí no es necesario amigo ni tampoco este pero bueno no está de más aflojarla pero más que todo no es necesario porque sólo retirar la parte de arriba y la de abajo para que así éste salga el filtro hacia arriba es el espacio que hay para retirar eso y pero antes antes que nada amigos te voy a explicar un poco aquí este se me olvidó de hacer la grabación antes de hacer el trabajo pero bueno también pido perdón por la bulla que se hace pero pues ahorita ya empezó el tiempo de de verano y este ya están cortando grama los vecinos entonces es por ello la bulla pero bueno amigo antes de poner el filtro nuevo digamos este en la original este el tubo que yo compré aquí indica parece si tiene una flechita también que indica que eso esa flechita va a apuntar hacia el motor digamos dentro la manguera de gas aquí la otra parte que viene del motor en este lado vamos a y también te quiero enseñar dónde está el el relé de la bomba de gas es necesario retirarla también ahí está eso está aquí en este espacio el número de el relé de este está aquí en esta parte de la caja de fusibles ahí está y no sé dónde lo dejé la capa en la f fp m que en la fio bomba de gasolina entonces necesitamos retirar eso para vaciar el sistema de gas si va a salir un poco todavía recomiendo que uses lentes para que así no se te vaya la gasolina a los ojos y yo voy a echar este líquido para lubricar el sistema aunque estoy seguro que el la bomba está fallando amigo no está no está mal mal ahorita digamos pero ya anda fallando y este como viste en el manómetro baja rápido eso no debe de ser tiene que tardar unos 10 minutos que baje un 10 10 libras de presión pero eso baja rápido y pues es por eso que decidí cambiar el filtro aunque yo voy a poner una bomba nueva en esta camioneta pero también quiero cambiar el filtro entonces voy a instalarlo y vamos a hacer otra toma entonces vamos a hacer otra toma apagalo es todo bien amigos este no se si viste en el en el manometro ya no esta este vibrando la aguja del gage como hace rato la presion de gasolina hace rato bajaba demasiado ahorita esta bajando pero no mucho entonces yo quiero utilizar este liquido para limpiar inyectores todo el sistema de gasolina o diesel yo siempre utilizo este lubricante para que asi se limpia el sistema de gasolina pero ahorita lo dejo pasar amigos ahorita esta bajando pero no esta bajando demasiado llega a 25 libras de presion y se queda ahi que pasa cuando se basea todo el sistema de combustible pues eso hace de que tarda en encenderse el carro y pues nada amigos aqui termina el video voy a hacer otro video si tengo que ahm reemplazar la bomba de gasolina pero realmente yo veo que ya ya quedo porque ahm como te digo tiene buena presion la gasolina ahorita ahora te digo ahm cuanto debe de ser la presion de gasolina de esta camioneta de esta camioneta de del motor 6.0 litro carilac escalei 2003 tiene que ser 55 PSI que son las libras tiene que ser 55 libras a 62 libras de presion este esta marcando esta marcando solo 50 50 libras si esta marcando 50 libras más hasta 1 libras debe de ser 50 50 50 5 a 62 libras el problema es esta pieza amigos esta lleno de basura si te das cuenta aqui aqui lo deje un poco esta es la basura que tiene el filtro y es por eso que no pasa bien la gasolina aqui termino el video amigo para no aburrirte mas ojala que te sirve de ayuda haz este procedimiento antes de mover el intake o cambiar la bomba de gasolina ya que esta pieza pues es muy economico para reemplazarlo antes de hacer otra cosa entonces yo digo que si tienes que cambiar la bomba de gasolina pues tienes que cambiar eso también porque pues esta tapado nada suscribete a mi canal hasta luego de gasolina hasta luego de gasolina de gasolina Gracias.